Mazatlán, sin, con el objetivo de llevar a sus estudiantes a espacios diferentes, donde se promueve la cultura, los profesores Manuel Velázquez y Jazmín Valdivia, encargados del Anglo-Moderno Sport Center, presentaron un increíble cierre de fin de cursos de los talleres de pintura y danza aérea en el Museo de Arte de Mazatlán. Elizabeth M. C. Crory, Cindy y Jacqueline Vargas. La exposición de obras creadas en el aula y las increíbles acrobacias de las estudiantes fueron motivo de admiración de los asistentes que en su mayoría eran sus padres, en familia disfrutaron el evento. Las estudiantes del taller de aerodanza impresionaron a los asistentes, en esta nota, fin de taller exposición artes. Gracias por ver el vídeo.